Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, chielito lindo, los corazones. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay en el amor, quineteando en mi caballo por la sierra yo me voy, las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy, ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son, mariachi me acompaña cuando canto mi canción, me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal le da sabor, ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son, el mariachi me acompaña cuando canto mi canción, me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal le da sabor, ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón, ay, 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 mi amor, ay, 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 ay ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!